Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hasta con nosotros Pedro José Freire, candidato a la alcaldía de Quito, pero José gracias por acompañarnos. Ahí está, lo que decíamos, un tema principal que tendrá que arreglar el nuevo alcalde de Quito será este, justamente el tráfico. Encima si llueve y desaparecen los agentes, como yo digo, ni siquiera aparece cuando llueve para verificar el pico y placa, porque muchos de los agentes se pasan con la vista a las placas de los autos y puede matarse el tráfico, pero están pendientes de sancionar. Un tema de cambiar esa visión y ese trabajo es importante también. Es así Milton, buenos días a todos nuestros amigos y a todos los que están en el tráfico de la ciudad escuchándonos, sí. Yo también vengo pensando en la madre del señor alcalde, trato de evitarlo, pero el tráfico me produce esto de manera ineluctable. El tema de los, el tema de la policía municipal en materia de tránsito, los agentes civiles, realmente son personas que necesitan ser objeto de un receteo completo. La institucionalidad no tiene lógica, casi casi es verdad una cosa que dicen los transportistas en el norte de Quito, y es que donde ves tres parados es porque hay un bache, entonces están esperando el golpe entre dos carros para poder hacer el cobro correspondiente. No hay un mando jerárquico, tú si entras al uniforme azul no te puedes diferenciar con tus compañeros salvo que vayas a pie o en moto, no hay un plan de carrera, no hay una, no hay una institucionalidad. Yo no entiendo cómo ha pasado tantos años desde que se creó esta, esta unidad dentro de la municipalidad sin que estas personas tengan realmente una institución. Entonces hay que ir desde cero, la parte física, la parte de contratación es la entretenida, para mí la parte humana es la más delicada y felizmente se puede componer. Es que claro, por ejemplo, a veces estamos incluso al genio de la gente, a la disposición de él. Por ejemplo, yo paso todos los días con tú de Guayasán, abren el carril del medio hacia Quito a las seis y media, pero antes de las seis y media hay un caos, ¿por qué tienen que esperar? No hay razonamiento, no hay lógica, es decir, tienen que ser tan cuadrados. Ese tema de cambiar mentalidades también es es un reto de la nueva autoridad. Sin duda, y en el caso del de Guayasamín es completar la solución Guayasamín como está contratada. En el flujo de de cuatrocientos mil vehículos que tenemos al al día en en ese sitio está colapsado porque la obra está incompleta, tenemos construida media obra y la otra mitad ya está contratada. Hay un conflicto jurídico entre el concesionario porque hay una concesión otorgada sobre esa infraestructura que se quedó parada en determinado momento por falta de claridad y falta de moralidad entre los concejales que decidieron no hacer la pelea necesaria para expropiar y relocalizar a personas que viven como chivos pegados a la pared junto al sitio en donde debería estar construida hoy una avenida que se funcionaría como desfogue. Hay otras que hay que construir también, verás, debajo, debajo, digamos así, en el lado oriental de de la ciudad, tenemos tres túneles grandes que tienen que permitir conectar la vía la vía antigua de desfogue que es la Simón Bolívar con el con el hipercentro de la ciudad y necesitamos además de avenidas nuevas, más grandes. La ciudad ha crecido, se ha desparramado desordenadamente, sacando a concesión. Estos son objetos. No te preocupes del espacio físico, es en donde los trazados sean necesarios. Las ciudades planificadas crecen entendiendo que hay a veces sitios que se necesita expropiar, se necesita rediseñar. Cuando tú necesitas ensanchar una calle, a veces es necesario comprarle la casa al que está asentado sobre el eje de la calle. ¿Cómo se hizo con la ruta viva? Claro, esto simplemente es algo que hay que hacer. No hay que tenerle miedo. Creo que no solamente en estos asuntos de contratación, sino que en todos los asuntos de la vida, hoy más que nunca, Quito tiene que perderle el miedo a hacer las cosas. ¿Cuál es el plan maestro de Pedro José Freire, si es que llega la alcaldía de Quito? ¿Por dónde empezaría? Cerrando las oficinas de los concejales. Pero eso va a ser la parte plazantera en lo política, quitarles los concejales y las oficinas y los vehículos de los concejales. Bueno, así empezó Yunda también, ¿no? Y uno iba en bicicleta y después que sí, que no. No, no, pero lo hicieron por una voluntad paisajística, esa misma que andaba, digamos así, dedicando la atención de los ciudadanos a ver el regalo de mascotas y cosas de ese estilo. No, es un tema organizativo, es un tema de administración y plantea de hecho un ejercicio político en donde la negociación con las fuerzas políticas partirá de que ellos demuestren que son capaces de conjugarse en un plan que proponemos a la ciudad se convierta en un plan transformador de la economía. Es un plan que divide las obras que puede hacer municipio entre victorias rápidas, las que están dedicadas a la inclusión social, las que se hacen con plata municipal y enormes obras de prosperidad que tienen que hacerse con capital privado, el cual sólo se puede conseguir si el municipio obra con rectitud y demuestra el ejercicio del poder con el vigor suficiente para quienes quieran que las cosas siguen funcionando igual. Ahora, ya hablamos un poco, ya empezamos por el tema de la movilidad, completar el la solución guayasamí. Es decir, eso tiene que ir porque tiene que ir. Claro, eso no no hay dónde perderse, hay cosas, hay cosas digamos que son las de cajón, la construcción del metro hasta la ofelia, la que está lista los estudios y no hay ninguna razón moral y estoy seguro que jurídica que me puedan explicar por qué no se ha hecho hasta el día de hoy. Porque primero tendría que funcionar el metro. No, en realidad la construcción hasta la ofelia de ninguna manera requiere que esté funcionando el primero, la primera parte de la línea uno. El metro ya esté funcionando. Sí, ojalá que lo dejen funcionando. Yo digo Chaupi, Chaupi, un mal contrato de operación que se puede anticipar es lo que están haciendo, es mejor que ningún contrato de operación. O sea, por ahí va más o menos. Esa es la primera cosa, Milton. En realidad nosotros planteamos un esquema de movilidad que está centrado en el sistema integrado de movilidad que va a ser el metro, en donde todo el transporte masivo de velocidad está integrado en una sola entidad, en una sola empresa, que se llama metro. El sistema integrado. O sea, se mete covía, se mete absolutamente todo. Metro, metro, pasajeros, se mete trole, pasajeros, vending machines, todas las cosas que ahora son cosas sueltas, son feudos chiquitos con chequera propia, que hacen imposible la vigencia de un régimen organizado. Y peor que eso, es imposible que podamos atraer inversión privada para que esto funcione. Necesitamos hacer dos ejercicios grandes. Uno es el ambiental, que está concentrado en entender de dónde ahora las ciudades sacan plata. Para eso hay que valorar los activos que tenemos y permitir que se transforme toda la movilidad en eléctrica. De esto hemos hablado ya con los buceros, en un proceso que nosotros un poco insidiosamente llamamos no sólo descarbonización de la ciudad, sino descabronización de la movilidad. Los señores transportistas han tenido a bien permitirnos hablar con ellos y darles a comprender cuál es nuestra propuesta de negocio para la industria. ¿Y entiende? Porque sí, yo creo que es más fácil descarbonizar que descabronizar. Sin duda y de hecho hay que hay que lograrlo segundo además en todas las instancias municipales. ¿Cómo funciona esta empresa? Esta empresa única de transporte, a través de ella se va a solucionar el tema de la reorganización de las frecuencias, porque si el metro va a tener competencia arriba, no va a servir. Vamos a entender dos cosas por separado ahí, Milton. Las empresas públicas, sea en el nivel de gobierno local o nacional, son empresas y por lo tanto su naturaleza no es la de cometer regulación, son las estructuras de agencias, las que ejercen realmente lo que son regulaciones que provienen de otro nivel de estamentos que son las políticas públicas, las ordenanzas, las leyes. Pero aquí en el municipio hay un problema de que la agencia funciona como empresa. Imagínate que el servicio de bicis vende la agencia de control del tránsito, o sea, no tiene nada que ver. La agencia metropolitana, lo que va a ser exclusivamente los ojos para verificar la calidad, la oportunidad y el precio de los servicios que se vende a los ciudadanos. Es el controlador del sistema, el que se, el que nos ayuda a fiscalizar, claro, junto a los veintiún concejales que tendrán que estar en la calle todos los días desde la mañanita fiscalizando. Quien hace la operación es del SIMQ, el sistema integrado. ¿Cómo se llama el SIMQ? Primero, se declara el proyecto como un proyecto verde, un proyecto de descarbonización y se generan recursos para poder hacer un periodo de transición que nos permite al mismo tiempo que entra la Contraloría a auditar todas las transfacias, cualquier cosa que exista detrás de empresas y se les desarticula en la construcción de una empresa única. Esta empresa única tiene la capacidad de convocar capital para poder transformar lo que hoy es un contrato de operación en una delegación a largo plazo, a cincuenta años, que nos permite anticipar las obras que se van a construir y, por lo tanto, las tarifas necesarias para apalancar el paso de cada bus. De hecho, los señores buceos van a pasar muchos de ellos a ser capitalistas, ya no solo choferes, pero muchos de ellos se van a integrar al sistema también, en buses que en un periodo de seis años se van abasteciendo, se convierten en eléctricos en su totalidad. Son las ocho y cincuenta y siete, estamos hablando con Pedro José Freyle, candidato a la alcaldía de Quito, vamos a tener más entrevistas porque falta todavía tiempo para la elección de febrero, y vamos a ir detallando todos los planes, pero en general, que nos queda poco tiempo, Pedro José, es cómo devolverle a Quito ese honor que significa ser alcalde de la capital, que hasta hace algunos años, ya van siendo bastantes, ser alcalde era otra cosa. Ahora, ni siquiera hay respeto por la autoridad, porque la autoridad tampoco se hace respetar. Sin miedo, mostrándole a los ciudadanos que la autoridad se puede ejercer sin miedo, que los mitos de estas mafias, que no solo están en las concejalías, sino que están alrededor de estudios jurídicos que viven de los favores alrededor del municipio, que se te acercan y te dicen, si no recibes en campaña plata de tal empresa, no vas a poder hacer nada, que eso existe, si el nivel de corrupción institucionalizada en el municipio, es doloroso y tengo la pena de decir, desafortunadamente, de personas que veo en el día a día, que se han convertido en personas que melan, que comen de estas cosas. Es ejemplo, yo creo que la mejor manera de que le podamos servir a la ciudad y al país, es demostrar que Quito, desde donde se toman decisiones, esas se hacen sin miedo, y que se hacen correctamente. Es con ejemplo. ¿Cómo ganar la elección? Recorriendo territorio, haciendo, yo creo que estamos haciendo, estoy contento, verás, mi sentimiento siempre es el de el de hacer un deporte de competencia, yo siempre creo que hasta que no me pongan la medalla estoy perdiendo, lo hago lo más fuerte posible. Estamos en el territorio todos los días, desde hace unos cuatro meses, armando a partir de los propios grupos del quinto poder, contacto con las estructuras de los partidos y las estructuras de las comunas y de las juntas parroquiales que se articulan alrededor de los partidos, que forman parte de nuestra alianza, y sentimos que es un proceso vivo, es un proceso vivo que va a tener los resultados que esperamos. Todas las encuestas dicen que Yunda va primero, el resto de candidatos están ahí fluctuando, digamos, pero claramente Yunda va primero, y se podría repetir lo del dos mil diecinueve, ¿cómo evitar que eso pase? No, para mí es una bendición, yo digo que hay alguien que esté primero, sin las razones para poder vencer. Porque todavía hay una una gente, hay un importante porcentaje de la población que no ha decidido todavía su voto. Sí, sí. Esto se decidirá cerquita del cinco de febrero. Tal vez yo creo que un poco antes, pero siento que, dado que no hay posibilidad de hacer alianzas adicionales, lo más importante sería que la academia y los medios de comunicación provoquen debates, y que esos debates estén centrados en los elementos técnicos de las propuestas, o sea, que cómo se hacen las cosas, con qué plata se hacen las cosas, en qué periodos, cuáles son los nodos administrativos que se tienen que atacar, quiénes son las personas que van a trabajar en los equipos de gobierno, y yo creo que todas estas cosas tienen que desnudarse, y podemos hacer una una elección buena. Nosotros al menos pensamos promover de esa manera, y vamos a ayudar que hay una elección correcta. ¿Tú crees que puede pasar lo que pasó cuando Mauricio Rodas ganó la alcaldía? Y digo, ¿cómo fue? Porque él venía de ser candidato presidencial, y de obtener una votación importante, más o menos pasa lo mismo contigo? Me refiero al al precedente, y al y al y al y a la ruta política que se ha seguido. No, digamos, a lo a lo evidente. No hablo del desempeño como alcalde, ¿no? No, 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 yo tampoco le 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 quiero criticar a ninguno de mis antecesores, a ninguno. Creo que hay que coger lo bueno de cada uno. Hay que tomar. De haber dejado, ¿no? Y si han dejado, ¿verdad? Visto, ya gramo por gramo todos han hecho alguna cosita. Guagua Centros, por ejemplo, ya que habló. Los guagua Centros son realmente una obra monumental a nivel de inclusión social y de atención social, que la vamos a repetir, la vamos a potenciar, de hecho, incluso comparte los equipos que los crearon. Pero volviendo a tu pregunta, Milton, yo creo que la 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 diferenciación en en esta campaña al momento anterior es que hoy la gente tiene miedo y que el fantasma de los procesos políticos anteriores divide los personajes de los procesos, que además están divididos. Del lado, digamos así, del centro y demás posiciones, nosotros planteamos una reconciliación política. Nosotros apostamos a que el país no caiga en la violencia de los líderes mariateguistas, ni en el racismo y el odio de los líderes alcohólicos de otras partes de la ciudad. Entonces, en la mitad, yo creo que está la diferenciación, además del conocimiento de lo que estamos hablando. Hay una diferenciación grande, yo creo, con los dos candidatos, y es realmente el conocimiento de lo que hay que hacer. El hecho de haber estado muchos años en una curula en el municipio, hoy devela el hecho de que se están aprendiendo la ciudad al último, porque estuvieron solamente haciendo una actividad social, no un liderazgo político. Una reconciliación política, ¿por qué no se pudo hacer antes de que se inscriban un montón de candidatos? Vanidad, evidentemente, por vanidad. Vanidad de todos. Pura vanidad. En mi caso, yo reúno seis candidatos. O sea, mi candidatura representa seis candidaturas que se licuaron la mía. Eso no hace nadie más. O sea, seis licuaron y salió un Pedro José Rey. Salió un Pedro José Rey de un proceso de ocho meses, de dentro del mismo del quinto poder, del partido socialista, de suma, de la acción democrática ecuatoriana. Entre los cuatro partidos eran seis posibles candidatos, que pudieron de hecho haber hecho otras coaliciones, con el de Lucio Gutiérrez, con Construye, con Reto. Eso se, nuestra alianza resume seis procesos políticos en uno, lo cual no hace ni siquiera el del gobierno, que de hecho está más bien formado por partidos que nosotros rechazamos en la construcción de nuestra alianza. Bueno, hay confianza de que al final se va a llegar bien, digamos, con posibilidad al cinco de febrero. Sí, completamente. Nuestro ánimo es alto, porque estamos haciendo las cosas, ahora a diferencia de la campaña de presidencia, que no hicimos campaña, ahora estamos haciendo campaña, estamos haciendo de una estrategia disciplinada, con personas profesionales que nos están ayudando a leer la data dura de a diario. Para mí esto es nuevo, es fascinante, o sea, de verdad no entendía el poder que puede tener lograr interpretar el sentimiento de la gente, o la diferencia de hablar en distintas audiencias de lo mismo, pero con distintos conectores emocionales. Y sí, yo le veo con, digamos, con mucha alegría la posibilidad que tenemos ahora, tenemos que subir bastante, al doble de donde nosotros calculamos que de donde estamos, y en el camino pues ir enfrentando las cosas que ya sabemos que vienen, la campaña sucia, lamentablemente, va a ser muy sucia, va a venir del mismo lado en donde se supone que hubiéramos podido unirnos, pero como sabemos, cosas que ya sabemos que vienen, le estamos tomando con el entretenimiento que tenemos que enfrentar esto, buen ánimo. Bueno, ya tenemos, ya tenemos tiempo de, de conversar más, porque esto recién empieza, y sin duda creo que la ciudadanía merece que los medios de comunicación les demos la oportunidad para que expongan lo que, lo que, lo que buscan hacer en caso de, de recibir el favor popular. Gracias, Pedro José. A ti, Milton. Un abrazo para todos, amigos. Tengan una buena semana.